¿Alguna vez te has preguntado cómo los pollitos dentro de un huevo obtienen oxígeno? Mientras que los humanos obtenemos oxígeno en el vientre materno a través del cordón umbilical, los huevos no tienen esa conexión directa. Pero aquí está el truco. La naturaleza ha dotado al cascarón de pequeños poros, casi invisibles, que permiten la entrada de oxígeno y la salida de dióxido de carbono. También regula la humedad dentro del huevo. Este equilibrio es crucial para el desarrollo del embrión, ya que evita que se seque o que absorba demasiada agua. Estos poros miden apenas 0.02 milímetros de diámetro, lo suficiente para que el intercambio de gases ocurra. Ahora, dentro del huevo, hay dos membranas especializadas que actúan como sacos de almacenamiento de aire. ¿Cómo llega el oxígeno al embrión? Si miras un huevo fertilizado a contraluz, verás una intrincada red de vasos sanguíneos y capilares que conectan directamente con estas membranas, llevando el oxígeno al embrión en desarrollo. Este sistema asegura que el pollito respire de manera eficiente. Lo que parece ser un simple cascarón de huevo, es en realidad una estructura increíblemente compleja, diseñada para proteger y nutrir la vida en su interior. La próxima vez que veas un huevo, piensa en todo el proceso fascinante que está ocurriendo dentro de él. Lógicamente increíble.